Comunicación Comunitaria, el Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España en México, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y Canal 22, presentan Te lo vas, te lo vas, te lo vas Te lo vas, te lo vas, te lo vas Te lo vas, te lo vas, te lo vas Te lo vas a comer ¿Qué se esconde en lo que comes? Eo, eo, tú que ve, ya tú sabes Cinco lomitos, tiene la loba, cinco lomitos detrás de la escoba Duérmete niño, duérmete ya que si no viene el coco y te va a ver real Cuando te preparas tu comida, sabes lo que estás comiendo, pero Cuando la compres empaquetada, ¿puedes saberlo? Pues estos alimentos tienen lo que se llama información nutrimental Ahí podemos ver la cantidad de grasas, nutrientes y todo de lo que está hecho Pero, ¿ustedes entienden esto? En la información viene una lista de palabras y números difíciles de entender Por ejemplo, tiene 300 miligramos de sodio, 133 calorías y 4.5 de grasas saturadas No parece mucho, ¿verdad? Pero el verdadero truco con el cual nos engañan es que no habla de la bolsa entera Esta información solo sirve si te comes 30 gramos de la bolsa, que es igual a 7 papitas Entonces, si queremos saber, en realidad, cuánto estamos comiendo Deberíamos hacer multiplicaciones y tener una calculadora a la mano Es mucho problema Entonces, ¿qué podemos hacer? Para eso existen las radiografías de los productos Esta herramienta la puedes encontrar en la página El Poder del Consumidor Es muy fácil Pones en el buscador Poder del Consumidor y después buscas radiografías En ellas puedes encontrar la información de forma clara De lo que más te guste Para saber qué es lo que en realidad tiene el producto Buscas lo que vas a comerte Y ves si tiene demasiada sal, o sea, sodio o azúcar Que son malos para la salud Algunos claramente están en este caso Y no se recomienda comerlos También puedes saber si tienen fibra Que es buena para tu organismo Acá verás que algunos productos se dicen saludables Y no lo son Por ejemplo, los jugos como este Tienen 20 cucharadas de azúcar Y muy poca fruta Cereales que se dicen light Y que tienen azúcar y nada de fibra También puedes ver que hay otros productos de marcas menos famosas Que sí son más saludables Pero que igual no es bueno comerlos demasiado Como algunas barras de fruta Al final del análisis dice Nuestra valoración Consumo esporálico, o sea, de vez en cuando Y... Te proponemos Ojuelas tostadas con miel Por ejemplo, este yogurt bebible de fresa En el etiquetado se ven fresas Pero de fresas no tiene casi nada Tiene 4 cucharadas de azúcar Y en los niños es más azúcar de la que deben comer en todo el día El color rojo se lo da un colorante químico Que dicen los expertos que es malo para los niños Además, tiene muchos de los llamados aditivos químicos Que son muy malos para la salud Nuestra valoración No tomarlo Te proponemos yogurt natural griego con fruta natural La sección Nuestra Propuesta tiene cosas deliciosas Por ejemplo, en vez de frituras de maíz Zanahoria con limón y chilito Así la próxima vez que te asalte un antojo No lo dudes Investiga Abby Adrián Amanda Cris Delaya Edric Guille Hanna Iken Iván Leo Matías Megan Nati Romina Santi Vane Te lo vas a comer 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 Gracias por ver el video.